El Consejo Nacional Electoral, a través de sus 24 delegaciones provinciales, se encuentra realizando talleres de capacitación para quienes deseen postularse como candidatas o candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2019. Esta vez capacitamos en la Delegación Provincial Electoral de Imbabura a ciudadanos de la provincia. Organización Electoral en Marcha